¿Qué es la concejala de la ciudad de Rosario? ¿Qué es la concejala de la ciudad de Rosario? Lo más importante, poder diseñar políticas públicas para que luego se implementen, para que las mujeres podamos estar más seguras y para que no haya más femicidios ni en nuestra provincia ni en ningún lugar del planeta Tierra. Nosotros llevamos relevados hasta hoy, son 238 femicidios en todo el país y en la provincia de Santa Fe 36. Y en agosto, que es lo que hacía referencia Alejandra, tenemos que de los 30 femicidios ocurridos en la provincia de Santa Fe, tenemos casi la mitad por armas de fuego. Eso que indica, damos el entrecruzamiento de datos, lo que da cuenta es que lo que se denomina policialmente muertos por balaceras, balas perdidas, bueno, estamos dando cuenta también de un negocio ilegal en contrabando de armas, que eso no lo decimos nosotros además, sino que dan cuenta en los números oficiales de que por cada arma legal que existe en la provincia de Santa Fe, está triplicado el uso de armas ilegales y eso es la falta de control. Y que tienen que ver además con el relevamiento de los femicidios en el contexto de criminalidad. Se han generado algunos convenios con el Ministerio Público de la Acusación en nuestra provincia que van en el sentido de incorporar la formación para los fiscales en el sentido de que toda muerte violenta de mujer sea considerada un femicidio. Los niveles de violencia son tremendos, el tema social, marcados también en lo que significa la violencia social, hay signos específicos, tenemos muchísimos delitos sexuales de los cuales no hay una consideración seria, no hay un registro absoluto y todos los registros acerca de las muertes y la violencia sobre las mujeres son registros endebles. En todo el país nosotros tenemos 5 muertes de mujeres por abortos clandestinos, ninguno en la provincia de Santa Fe, porque hay acciones de la salud pública que van en el sentido del cuidado de la salud de las mujeres. Ahora, en materia de seguridad con perspectiva de género, todas las políticas públicas del gobierno de Santa Fe sí no han sido un fracaso, tenemos más delitos sexuales, más abusos, hay prostitución de niñas, de adolescentes, digo, y también más marcado en esto, ¿no? ¿Por qué, digamos, no hay una política determinada en materia de seguridad con perspectiva de género que nos cuide? Ayer conocimos la destitución del juez Musechemes, garantizó la libertad de violadores, de violaciones incestuosas en muchos territorios de nuestra provincia, directamente contra la ley, ¿no? Bueno, entonces me parece que ha sido un ejemplo lo que ha sucedido con Musechemes, pero que da cuenta de estas cosas. Durante mucho tiempo se ha sostenido a personas de estas características en lugares de decisión y de cuidado de las personas. Gracias. 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 Gracias.